¡Suscríbete al canal! Lo mismo con la electricidad que con el gas. Damas y caballeros, Nikola Tesla. ¿A qué se dedica usted? Resuelvo problemas idiotas. Edison Electric tiene que ser. Westinghouse Electric Company. ¡Su corriente mata a la gente! ¡Sólo porque usted dijo que lo hacía! Y quien controle esa corriente, controla ese futuro. El mundo ya nunca será el mismo.